El ibuprofeno. El ibuprofeno pertenece al grupo de los antiinflamatorios no esteroideos, AINES, constituyendo una de las primeras opciones frente al dolor, la inflamación o la fiebre. Para entender mejor qué significa que pertenezcan a este grupo de antiinflamatorios no esteroideos, debemos entender que los antiinflamatorios esteroideos se basan en corticoides, las cuales son hormonas producidas por la corteza adrenal en las glándulas suprarrenales, es decir, las sintetiza nuestro propio cuerpo de manera natural. Así pues, el consumo cotidiano de estos antiinflamatorios esteroideos puede afectar nuestro sistema hormonal de manera importante, por lo que solo se recomienda en casos críticos. Sin embargo, los AINES, donde pertenece el ibuprofeno, tienen un efecto menos nocivo, por lo que puede tomarse de manera más regular. Se estima que casi la mitad de la población suele padecer cefaleas. 30 millones de personas sufren lumbalgia y otros tantos están afectados por dolores asociados al cáncer, cardiopatías y demás enfermedades. En el tratamiento de la mayoría de estos casos participará el ibuprofeno. Esto nos da una idea de lo ampliamente utilizado que es este fármaco. Es utilizado como antipirético, hace disminuir la fiebre, analgésico, alivia el dolor y antiinflamatorio. Este tipo de fármacos se caracteriza porque su acción se centra en inhibir la síntesis de prostaglandinas, que son unas sustancias responsables de la respuesta inflamatoria y del dolor. Suele encontrarse en forma de comprimidos, tabletas masticables, sobres o jarabes y se absorbe de forma total por día oral. La ingesta de este medicamento debe ser según lo indicado. No aumentes ni disminuyas la dosis o tampoco aumentes su frecuencia más allá de lo indicado por tu médico o farmacéutico. El ibuprofeno, por su mecanismo de acción, tiene un efecto potencialmente gastrolesivo, es decir, puede dañar la barrera protectora del estómago. Si los tomas en comprimidos, no los rompas, así se mantiene la capa protectora que lo recubre y es menos agresivo para el estómago. Asimismo, se aconseja tomarlo junto a las comidas o con un vaso de leche para no tener molestias gastrointestinales. Se recomienda consultar la ficha de cada medicamento de manera específica. Existen unas recomendaciones en cuanto a la ingestión adecuada se refiere. De forma general, podemos resumir que en adultos la administración oral debe ser de 400 a 600 miligramos cada 6 u 8 horas, no superándose los 2.400 miligramos al día. Si lo tomas de vez en cuando, procura tomar la dosis más baja durante el menor tiempo posible. En niños de 3 meses a 11 años, se recomienda administrar 20 o 30 miligramos por kilo al día repartidos en 3 o 4 tomas. Asimismo, no está evaluada la seguridad y la eficacia en niños menores de 3 meses. Este medicamento no pueden tomarlo, es decir, está contraindicado para personas alérgicas a este u otros antiinflamatorios, personas con enfermedades graves de hígado, riñón o insuficiencia cardíaca, que hayan tenido úlceras estomacales, mujeres embarazadas en su tercer trimestre. Además, no se aconseja su empleo durante periodos prolongados en los dos primeros trimestres o personas que estén tomando anticoagulantes. Se debe consultar al médico si padeces edemas, hipertensión, asma, vómitos y diarrea grave, varicela o problemas de corazón. Además, como todos los medicamentos, puede causar efectos secundarios, más habituales en tratamientos prolongados y dosis altas. Los más frecuentes son ardor de estómago, úlceras, náuseas, vómitos, estreñimiento, gases, mareos o diarrea. Comúnmente, este medicamento junto al paracetamol pueden verse indistintamente, sin embargo, conviene diferenciar cuándo usar cada uno. El ibuprofeno es analgésico, antiinflamatorio y antipirético. Sin embargo, el paracetamol es analgésico y antipirético, no antiinflamatorio. También son distintos sus efectos secundarios. Mientras el ibuprofeno puede afectar al estómago, el paracetamol lo hace al hígado. Es común la creencia de que es necesario utilizar un protector de estómago cada vez que se toma ibuprofeno, pero lo cierto es que está indicado si hay patologías previas, enfermedad crónica, personas mayores, historial previo de úlcera o por recomendación médica expresa.